Ahora tenemos una larga lista de cosas, vamos a darle seguimiento a todas. Lo importante aquí es reconectarse con el resto del país, eso es lo más importante. Es la carretera, mejorar el servicio aéreo también, más frecuencia, y no tener estos problemas de puente que se caen, en Piura, en Libertad, y más abajo en Ancash. También un problema muy serio con lo que es el agua potable, el drenaje de las lluvias y los desagües. Entonces, aquí en Tumbes, el servicio de agua se concesionó hace años atrás, pero no ha funcionado bien. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para que funcione mejor y que todos los pueblos tengan agua potable. Porque aquí hay agua en cantidad, lo que pasa es que el agua se va al mar, en vez de ir a las casas y al riego. En cuanto a la parte agrícola, eso nos vamos a ocupar de eso. He visto ahora en la gira que dimos muchas plantaciones bananeras dañadas. Me llevo la lista aquí, la he apuntado yo mismo, y nos vamos a ocupar. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.